Hola, yo soy Angie y te doy la bienvenida a este nuevo video Acompáñame a hacerme un make up para ir a una boda Estoy tratando de renderizar un video que estoy haciéndoles Porque el lunes hay nuevo video, obvio Y eso me lleva también a decirles que tengan un hermoso inicio de semana Porque este video también lo están viendo en un día el lunes Renderizar y mi hermosa mesita me encanta Esta mesita es lo más útil que me han podido regalar, se los juro Me sirve demasiado porque yo amo editar literal acostada Entonces eso me sirve muchísimo Y bueno, lo que ahorita voy a poner a hacer es buscar un make up Para ver más o menos qué me quiero hacer en esta carita Luego nos vamos a bañar y luego nos vamos a empezar a maquillar ¡Qué emoción! Ahora sí, bañadita Qué delicia bañarse Muy delicioso Me voy a poner esta camisa aquí Que tiene botones Porque obviamente después de estar maquillada va a ser difícil que me saque la blusa Si no es de botones Ahora sí Vamos a hacernos el make up en cuestión Estoy muy emocionada Hace mucho que no voy a una boda Voy a poner mi bloqueador solar Esto va a ser como una prebase La verdad yo no tengo crema para el rostro ahora Por eso no me quiero poner cualquier cremita Así que por ahora solo será mi bloqueador solar Estaba revisando por mi Pinterest unos looks para los ojos Y yo creo que me voy a basar en este concepto Porque creo que quedaría muy bacán para la noche Además que me quiero hacer un peinado que esté como ok ¿Saben? Ahorita quisiera intentar ponerme gel Este que es de rey saliva Es una acera capilar Yo nunca soy de ponerme gel en la ceja Porque una vez me compré un gel como para eso Y fue fatal, no me funcionó Y me lo voy a peinar con mi cepillito ¿Qué opinamos de mi cejita? A mí me gustó Ya que tengo mi cejita así y que la siento rara Me voy a poner la pomadita Solo para darle una forma como que más elaborada a la ceja Me encanta que la ceja se me ve como bien grande, bien linda Solo que aquí me puse demasiado Así que voy a difuminarlo un poco Y miren, me voy a ir dando la forma por la parte de abajito de mi cejita Ando escuchando musiquita porque es justo y necesario Mientras nos hacemos un make up La actitud es muy importante Me voy a aplicar estos polvos sueltos Yo voy a coger un poco así con esta esponjita Y me lo voy a poner por aquí Porque como me voy a poner arriba sombra No quiero que al momento de que se me caiga Me vaya a ser difícil sacármelo Y ahora sí voy a seguir con lo que vienen siendo mis sombritas Creo que el éxito de todo make up es difuminarlo muy bien Con nuestra hermosa brocha Para difuminar lo vamos a lograr Me voy a aplicar este tono Este de aquí es de Saison Estudio Look Por esta área de aquí Así se ve ya bien difuminado Me puse lo que les había mostrado Pero luego cogí esta paleta que también es de Jambal Y estuve utilizando este tono de aquí Que es un cafecito Y me lo puse encima Pueden ver en la parte de atrás Como les digo es de Jambal Igual está súper bonito Tiene un aspecto como medio Un polvito medio cremosito Y con esta brochita me voy a dar un efecto como de Alargado en el ojo Para igualmente irlo difuminando Voy a agarrar este tono Y me voy a hacer esta zona más oscura En este caso aquí le doy una vuelta Y lo llevo por acá No sé si pueden ver Se me generaron unas rayitas Como de separación del maquillaje Entonces un súper tip que una vez me recomendaron Es coger una brochita Que esté limpia Podría ser una más pequeña pero no tengo Y solo lo mueves aquí Como que haces que se integre Lo que se separó Me voy a poner este tono En toda esta partecita de por aquí En esta área de la esquinita Me lo voy a tratar de difuminar O integrar nuevamente con mi brochita Miren Si ven Como se va integrando poco a poquito Con mi brochita ya limpia Como los brillos se notan Pero no mucho Voy a tratar de difuminarme más Esta parte de aquí Para que se integre ¿Ok? Unos toquecitos Ahora lo que voy a hacer Es sacarme lo que me puse en la parte de abajo Voy a coger un pedazo de mi peñito húmedo Y me voy a ir haciendo desde la parte de aquí Para que se vaya marcando Me voy a delinear la parte de adentro de mi ojito Obviamente me voy a intentar delinear Con esta de aquí Que es de LBL A mí una vez me aconsejaron Que cuando no te pones pestañas No es bueno llegar con el delineador tan adelante Así que por eso yo siempre me lo dejo Hasta por aquí Todo lo que esté abajo de mi delineado Me lo voy a limpiar Nuevamente con el pañito Me quiero poner igual Un tono de sombra En la parte de abajo Voy a utilizar este Que es un corrector líquido De Yambal Voy a poner un poco Por aquí Y ahí sí Voy a seguir difuminándome Voy a mirarme sobre bien las pestañas Y yo vuelvo Y me voy a poner mucho, mucho rímel Arriba y abajo Y miren Así me queda Obviamente me voy a seguir poniendo mucho rímel Porque no tengo pestañas postizas Y ahora vamos a continuar con la cara Y me lo voy a ir difuminando Y encima de esto me voy a poner mi base Me voy a difuminar con mis manos Porque no tengo con qué más difuminarme la base Quise ponerme primero lo que es el rubor Antes de mi contorno Porque sucede y acontece que No tengo más brochas Entonces voy a limpiar muy bien la brocha Que acabo de utilizar ahorita Para con esa ponerme contorno Y un tip que me sirve bastante Es coger un poquito de base Y tratar de ponérmela Como que recto Ahí se corta súper bien Y ahora voy a poner este labial Que me gusta súper Este color es muy lindo Para limpiarme un poco Pero bueno Me voy a vestir Ya les muestro Pasó lo inevitable Se nos hacía tarde Así que fuimos de volada a la iglesia Llegamos con las justas Y por eso ya no les pude mostrar mi outfit Pero aquí les dejo unas bellas fotos Y cuando pensé que nunca iba a tener una bella foto con mi outfit Me tomaron esta Y bueno Como sé que ustedes también quieren ver Les dejo con unos clips de la boda Y también les agradezco por haber visto este video Besos en la cola Adiós Y disfruten ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Honestamente, yo sí quisiera casarme algún día. ¿Ustedes quisieran casarse? ¡Gracias!